Contigo los días de playa me dan más calor Porque en la vida del pasado hoy no guardo rencor Bebé en la cama te curaste todo lo que me dolía Me pusiste a la tierra donde ella también latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno a mi flor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me verá como él Pa' que le digo que no Si me la sé mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como en Fendi Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty Me quedo bajándome a la boca y yo voy Directo pa' la cama pa' que no lo haga como él De verdad no sé por qué, carajo, por qué lloré Solo me doy cuenta que fui yo la que curaré Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Y ahora extraño a mi amor Y ahora extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno a mi flor Que me trata mejor Que me trata mejor Y él tenía razón Cuando dijo que nadie me verá como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Y es que tenía la razón Que me lo temía Y llegó algo mucho mejor Llegó algo mucho mejor Llegó algo mucho mejor Y es que tenía la razón Desde que llegaste tú Llegó algo mucho mejor Me curaste tú Llegó algo mucho mejor Y él pedía razón Que lo haga mucho mejor Y es que tenía la razón Llegó algo mucho mejor Llegó algo mucho mejor Mucho mejor Llegó algo mucho mejor Y ahora extraño la vida que tenía Cantando conmigo La palomina ¡Gracias!